Bien, pregunta 31. De los profesores de razonamiento matemático se sabe que Pedro es mayor que José pero menor que Luis. Vamos a representar eso en un esquemita. Ahí está, mira. Pedro es mayor que José pero menor que Luis. Es decir, Pedro es menor que Luis. Muy bien. René es menor que Pedro y mayor que Tito. Efectivamente, aquí lo tenemos. René es mayor que Tito. Acá está. Y René es menor que Pedro. Acá está. Estupendo. Ahora, Jorge es mayor que Pedro. Jorge es mayor que Pedro. Eso significa que Jorge le pertenece aquí mayor que Pedro. Ahí está. Luis es mayor que Jesús. Estupendo. Luis es mayor que Jesús. Vamos a colocarlo por acá. Luis es mayor que Jesús. Ahí está. Muy bien. Ahora, podemos afirmar con certeza cuál de estas alternativas. Muy bien. La verdad es que tenemos varias formas de resolver este problema. Yo en este caso voy a jugar con las alternativas. ¿Vale? Porque van a haber posibilidades y yo creo que sería un poco más rápido jugar con las alternativas. Por ejemplo, vamos a jugar con la alternativa A. Vamos a imaginar que la alternativa A es la correcta. Si decimos que la alternativa A es la correcta, Jorge es mayor que Luis. Vamos a buscar aquí entonces las variables Jorge y Luis. Yo sé que Jorge es mayor que Pedro. ¿Correcto? Ahí está. Vamos a colocarlo. Jorge es mayor que Pedro. Ahora, ya tenemos a Jorge. Vamos ahora con Luis. Con respecto a Luis, Luis es mayor que Pedro también. Ahora, ¿qué podemos deducir de esto? Jorge y Luis, ¿cómo son respectivamente? Pues no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. No sabemos si Jorge es mayor que Luis. La verdad es que, dadas las condiciones del problema, yo no puedo determinar quién es mayor. Por lo tanto, la alternativa A no es correcta. ¿Vale? Muy bien. René es menor que José. Vale. Ahora vamos a trabajar con René y José. Vamos a sacar aquí René y lo vamos a buscar a José. Se me ocurre que podemos trabajarlo aquí con él y aquí con él. Muy bien. René vamos a trabajarlo con Pedro y José vamos a trabajarlo con Pedro también. Decimos René es menor que Pedro y José es menor que Pedro. Ah, mira. Otra vez obtenemos un caso similar al anterior. Con la alternativa B yo no puedo determinar si José y René son mayor o menor respectivamente. Porque, pues, son igualitos. O sea, son idénticos. No sé quién es mayor ni sé quién es menor. Por lo tanto, la alternativa B también queda descartada. Ahí está. Ok. Vamos a descartar la alternativa B. Ahí está. Descartada. Vamos ahora con la alternativa C. No es cierto que Jorge sea mayor que Tito. Vamos a trabajar con Jorge sea mayor que Tito por ahora. Entonces, buscamos una que tenga Jorge y que tenga Tito. Jorge por acá y Tito por acá. Estupendo. Yo sé que Tito es menor que Pedro, dadas las condiciones de este esquema. Ok. Estupendo. Y Jorge, en este caso, es mayor que Pedro. Ah, interesante. Si yo uno, ambas ecuaciones, mira qué va a pasar. Si yo los uno, voy a obtener que Tito es menor que Jorge. O en otras palabras, Jorge es mayor que Tito. Efectivamente, esta es correcta. Jorge es mayor que Tito. Ah, pero la fregó porque dice no es cierto que los que vieron mi curso de lógica saben que esto es un negado. Por lo tanto, esa también va a ser incorrecta. Es cierto. Esta es verdadera. Jorge es mayor que Tito, pero dice que no es cierto. Yo busco aquella que es verdadera. Por lo tanto, la C queda descartada. Muy bien. Ahí tenemos ahí la alternativa C descartada. Vamos a ver qué me dice la alternativa D. Luis es mayor que Tito. Buscamos ahora a Luis. Buscamos ahora a Tito. Vale, a Tito lo tenemos por acá. Luis, Jesús, Tito, Pedro, Jesús. Ya, ya. Vamos a jugar mejor con estas. Luis es mayor que Tito. Luis es mayor que Tito. Ahí está. Muy bien. Luis es mayor que Pedro. Estoy seguro. Ajá, perfecto. Y ahora Luis y Tito. Tito es menor que Pedro. Ajá. ¿Qué pasó aquí? Lo que está pasando aquí es que si los unimos, voy a obtener de que Tito es menor que Luis. Ahora, Luis es mayor que Tito. Efectivamente, son lo mismo. Esta es totalmente correcta. Esa sería la que hay que marcar. Más de una es correcta. Claro que no. Solo hay una correcta. La D. En este caso, Luis es mayor que Tito. Por lo tanto, la alternativa a marcar en este caso sería la D de Diositos. Vamos a ir a marcar. Bueno, no. Diosito. Ahí está. Vamos a marcarla por aquí. Ahí está. Muy bien. Y ya está. Esa sería la respuesta. Vamos a quitar estos rayones que hemos hecho. Y es interesante porque esta pregunta, de hecho, también la podrías resolver este unificando todos los valores. Estos valores unirlos en una sola línea. Pero decidí hacerlo de esta forma porque, pues, creo que sería bueno tener un ejemplo, ¿no? De cómo se resuelve jugando con las claves. Muy bien. Hay que resaltar de que esta pertenecía a la A. De hecho, vamos a... Vamos a colocarlo con rayitas. Ahí está. Este pertenecía a la A. Este pertenecía a la B. Este pertenecía a la alternativa C. Y este pertenecía a la alternativa D. Muy bien. Y ahí está. Ahora sí, vamos con la pregunta 32. ¡Esperen, minos y minas! Aún no se vayan porque quiero informarles que mi número de WhatsApp ya está disponible en la descripción del video y hay unas razones por las cuales tú puedes o quieres hablarme. La razón número uno es porque quieres unirte a mi equipo de trabajo. Buscas un empleo remunerado y yo te lo puedo dar. La razón número dos es que necesitas de mi ayuda. Exámenes, tareas, asesorías, clases, lo que sea. Háblame y yo te ayudo. Me retiro. Aplica Yin y Yang a tu vida. Y chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!